Seguimos rápidamente, mira, seguimos con tu práctica, seguimos con tu práctica de exámenes de 100 preguntas. Recuerda que nos quedamos en la pregunta 61, entonces vamos a partir de la pregunta 61 a la 80 en este caso. Acuérdate que estamos haciendo videos de 20 preguntas para que no sean tan largos o tediosos para ti. Tengas 10 minutos de descanso, puedas practicar. Acuérdate que entre mejor práctica tengas menos puntos vas a perder en tu examen. De comprensión, recuerda que este es examen de meramente comprensión, pues vamos a aprovechar que es de comprensión y no de producción. Por lo tanto, empezamos sin más, no perdamos más tiempo y acuérdate que nos quedamos en la 61. Por lo tanto, escucha. Lo importante es que lo que escuches lo tienes escrito, puedes verlo por si no, por si tu audio no es muy bueno o el mío. Realmente ya tengo una bocina, un micrófono para mi fuente alterna. Entonces espero que se escuche y vamos a empezar con la 61. Pon atención, ya está marcada la respuesta y la vamos a analizar rápidamente. 61. ¿Qué es tu ciudad famosa? Es un puerto. ¿Qué es tu ciudad famosa? Bueno, recuerda que aquí le dijo, ¿por qué es famosa tu ciudad? Y le dice, it's a Seapur. Es un puerto. Por lo tanto, ¿por qué es famosa esa ciudad? Letra B. Es un lugar en donde los barcos come and go. Vienen y van. Ok, porque es un puerto. 62. I like doing this. I know. But what is your goal? What does the woman want to know? Bueno, dice, me gusta hacer esto. Dice, lo sé. Pero, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Le dice la mujer. Y dice, ¿qué es lo que quiere saber la mujer? Esa es la pregunta. Cuando le dice, ¿cuál es tu meta? Entonces la letra C es la que queda. ¿Qué estás tratando de hacer? 63. This restaurant is very crowded. I know. But I called to reserve a table. What does the man mean? Este restaurant está muy saturado de gente. Está muy concurrido. Dice, lo sé, pero llamé para reservar una mesa. Y dice, ¿qué quiere decir el hombre? Ok. Bueno, ¿qué quiere decir cuando dice que reservó? Que los lugares están siendo guardados. Reservados para ellos. 64. Is this all right? I don't know. We need to measure it first. What does the man want to do first? Aquí pregunta, ¿esta está bien? Dice, no lo sé. Necesito, necesitamos medirlo, medirla o medirlo primero. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el hombre quiere hacer primero? Bueno, descubrir, mira, find out qué tan grande es. 65. What did you think of the book? The ending was very abrupt. What did the woman think? Dice, ¿qué pensaste del libro? Dice, el final estuvo muy abrupto. ¿Ya te viste cuenta que dice abrupto? Estuvo muy abrupto. ¿Qué pensó la mujer? Aquí está, mira letra C. Pensó que el final estuvo muy repentino. Why are you whispering? My throat is very sore today. What is the man doing? Bueno, aquí, mira lo que dice. ¿Por qué estás susurrando? ¿Ya viste? ¿Por qué estás susurrando? ¿O murmurando? Bueno, aquí va a ser susurrando. ¿Sabes por qué? Porque abajo dice, mi garganta está muy inflamada. Hoy, me duele mucho la garganta. Eso quiere decir cuando dice que my throat is very sore. Bueno, y dice, ¿qué es lo que está haciendo el hombre? ¿Qué es lo que está haciendo cuando dice whispering? Bueno, está hablando, fíjate bien, letra A, le está hablando muy suavemente. Suavemente, ¿por qué? Porque le duele la garganta. Le arde la garganta. ¿Ok? Está inflamada su garganta, lo que tú quieras. Pero tiene ahí un malestar en la garganta. Y seguimos. Aquí terminan las preguntas de audio, de comprensión auditiva. Bueno, seguimos con las de gramática y estructura. Mira, la 67 dice. Dice que la clase puede. ¿Ya te diste cuenta aquí? Dice puede. La clase, o sea, el grupo. ¿Ya te diste cuenta que es el grupo? Acuérdate que de clases, la clase, la impartición de una clase, como el grupo. Tu grupo en tu clase se llama class. Pocas veces vas a escuchar grupo o group, pero es my class, quiere decir mi grupo. Bueno, aquí dice de class, o sea, el grupo puede ir de picnic. ¿Ok? De día de campo, mañana. Bueno, esto es lo importante. Yo me. ¿Por qué dice depende? ¿Cómo dices depende? It depends on the weather. Depende del clima. Bueno, si depende del clima, lo único que tienes que acordarte es que depend lleva on. ¿Ok? Aquí te regalaron el on para que tú pongas el depend. Acuérdate que depende de, se dice it depends on. Pregunta de examen. Después, 68. Él está tratando de diseñar, fíjate bien, está tratando de diseñar un aeroplano, un avión silencioso. Por lo tanto, él está tratando de diseñar, ¿qué crees? Un avión que haga ningún sonido. O sea, que no haga ningún ruido. ¿Ok? Acuérdate que este es cuantificador. Por eso significa ninguno o ninguna. No significa no. ¿Ok? No es un not. Bueno. Buso con este tipo de cuantificadores. 69. ¿Cuál es la cantidad mínima? Cada que te subrayen, quieren decir que busques un sinónimo. Y aquí está, mira. ¿Cuál es la cantidad mínima? Bueno. ¿Cuál es la cantidad mínima? Seguimos. El general dijo, quiero establecer el cuartel general aquí, el cuartel general, aunque diga headquarters es uno, el cuartel general, lo importante es que sepas que es set up, set up entre otros significados es establecer. Bueno, aquí está. Acuérdate, lo subrayan para que busques un sinónimo. Después dice select the correct sentence. Selecciona la oración correcta y rápidamente por este by te das cuenta que es una voz pasiva. Ya te das cuenta que tiene by, es una voz pasiva. Rápidamente tienes que encontrar un sujeto. Un sujeto que en este caso es una corriente eléctrica es conducida por cable. Ya te das cuenta que es voz pasiva en presente. Es conducida por cable. Bueno, después dice, el vendedor dijo, le gustaría comprar algo más. Si el estudiante no quiere comprar nada más, ¿qué debería él decir? Bueno, tú le dices que él debería decir, no, nothing else, nada más, gracias. Esa es la respuesta correcta, ¿ok? Para decir nada más, nothing else, thank you, gracias. Gracias. Seguimos. Aquí dice que the Nile River, el río Nilo, es el, mira, te regalaron aquí este. ¿Te acuerdas que ese es para ser superlativos? Le tienes que poner el. Y aquí, en la respuesta nos damos cuenta que van a hablar del largo, mira. Van a hablar del largo. Bueno, si te regalan el, después te dicen del mundo, quiere decir que es el más largo del mundo. ¿Cómo digo el más largo? Aquí lo tienes, mira, superlativo. The longest. ¿Ok? The longest river. Y además te dicen del mundo. Recuerda, es, cuando te regalan este, quieren un superlativo, porque quiere decir el. El más grande, el más alto, el más fuerte. Y aún te dicen de la escuela, del mundo, del país. Bueno, setenta y cuatro. La frase, ahí, dabre, lo dudo, significa, este, mira, no estoy seguro acerca de ello. ¿Sí o no? Cuando dice, lo dudo, es, no estoy seguro acerca de ello. Después, John, John vio el accidente. Por lo tanto, hazlo en voz pasiva. El accidente fue visto por John. ¿Te acuerdas que este es lo que me dice que es un pasivo? Y este es el duer, el que hace la acción. John, el agente. Bueno, por John. Entonces, nuevamente, John vio el accidente. El accidente fue visto por John. Bueno, muy bien, setenta y seis. I drove Edward to the airport. Bueno, dice, yo llevé, manejando, a Edward al aeropuerto. Bueno, ese tienes que buscarla acá y la B dice, lo llevé. Ya te dices cuenta que I took him al aeropuerto in my car. Por eso dice, drove, viene de drive. ¿Ok? Quiere decir que lo llevó en su vehículo. Después, setenta y siete. Si un hombre no come, fíjate, si un hombre no come, él morirá. ¿Ok? Tienes que buscarle cuándo va a morir ese hombre si no come. Si no come, ese hombre va a morir tarde o temprano. Simplemente acuérdate cómo se dice, tarde o temprano. Sooner or later. Ellos dicen, más pronto o más tarde. Pero que no te importe lo que dice. Lo que importa es que todo esto significa, tarde o temprano. Nada más es lo que tienes que aprenderte. Cómo se dice, tarde o temprano. Setenta y ocho. ¿Por qué aquí? ¿Por qué sale esto de aquí abajo? No entiendo que sale esto que tengo aquí abajo. En fin, dice setenta y ocho. Algunas máquinas son operadas por motores. ¿Ya te diste cuenta? Por motores. Los cuales desarrollan su potencia o su poder a partir de steam. Acuérdate que steam es vapor. Vapor. Bueno, si te lo subrayan quiere decir que busques un sinónimo. Steam, que es vapor. Y aquí dice water vapor. Bueno, vapor de agua. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver por qué este señor no me esconde, no me oculta. Ahora sí. Dice aquí, setenta y nueve. Aquí está mi número telefónico. Por favor, give me a... Obviamente, espero que ya te la sepas, esta expresión. Si dice, aquí tienes mi número telefónico. Give me a ring. Telefoneame. Échame un telefonazo, como tú quieras. ¿Cuándo? Cuando regreses. ¿Ok? Échame un telefonazo cuando regreses. Así se dice. Give me a ring. Este ring viene de... Del sonido, ¿no? De ring, ring, del teléfono. Bueno, give me a ring significa... Ya, hazme una llamada. ¿No? Bueno. You can't swim. Bueno, mira, esta ochenta, la número ochenta, es interesante porque... ¿Qué crees? Es una tag question. ¿Te acuerdas de la tag question? Ya la hemos visto varias veces. Tag question o question tag. Como tú quieras. Lo importante es que si aquí tu auxiliar está negando, aquí pasa afirmando. Y viceversa. Si aquí estuviera afirmando, aquí pasa negando. Y dijimos, esta que tienes aquí es una oración, no es una pregunta. ¿Ya te diste cuenta que es una oración? Dice, tú no puedes nadar. Y esta tag question, acuérdate que significa verdad. Dice, tú no puedes nadar, ¿verdad? ¿Cómo digo verdad? Bueno, utilizo el auxiliar y si está negando, pasa afirmando. Y si está afirmando, pasa negando. Te puedes dar cuenta que aquí está negando. Tiene que pasar afirmando. No puedes nadar, aquí sería que sí, verdad, lo que tú quieras. Entonces, sería can you. Utilizas el auxiliar. ¿Ok? Bueno, espero, espero te sirva de algo. Creo que he visto, fíjate bien, he visto ahí en los sitios, que la mayoría de las personas que están suscritas a esos canales donde están los exámenes, piden las respuestas. Todo mundo, miles de personas, piden respuestas, respuestas. Dicen, me ando las respuestas porque ponen el puro examen. Bueno, aquí lo que tú tienes son las respuestas. Así es que llevas un poco de ventaja, porque ya tienes las respuestas. Y en muchas ocasiones hay tiempo de decirte por qué esa es la respuesta. Entonces, sin más, te espero en la próxima, que es la próxima sección de este examen, que es de la 81 a la 100, como puedes ver aquí, en la diapositiva, que dice, bye, for now. Dice, adiós, por el momento, ¿sí o no? Por ahora, adiós. Y, to be continued, acuérdate que quiere decir, continuará. Nos vemos en la próxima. Acuérdate de entrar al canal por listas de reproducción.